Se va ya, rumbo al banquillo Vamos para el complemento De nuevo, el cronómetro en cero Obra, el deportivo Zapriza Ronchetti, el que se coloca frente al esférico ¿Cómo empezó? Vista al árbitro Zapriza, uno, la liga, uno, segundo tiempo Arranca la etapa complementaria El clásico del fútbol nacional está uno por uno Abre Ahora va la liga con posibilidad Va, va, va Se mata, fuera Que gran pase este que le hace cerdas a la corrida de Menezes Aquí lo vamos a ver Incluso termina ahí resentido el jugador a la Valencia Pero lanza a su compañero en una acción donde Incluso lo perseguía ahí por detrás Pero no termina pegándole bien Aquí se ve el borde externo del zapato Ahí va Encima de la portería de Dani Carvajal Una buena aproximación Porque va cayéndose cuando le va a pegar ya la pelota O lo contrario Probablemente podía dirigir la mejor Primer aviso de la liga del complemento Buen pase, a ver, vamos a ver, no Malísimo Un confitico Un puro va a haber dejado salir si quería Saqueada anda para Zapriza No pasó nada Falta Ronchetti me parece Si, a Ronchetti Va todo el equipo a cabecear Así todo el equipo a cabecear Ahí va Angulo Venga, vamos a dar Angulo Angulo Levanta el centro, cabezazo La espera Ronchetti, Ulises En el desvío Fácil Pemberton Que fácil Pemberton se queda con el balón Y busca de inmediato La salida para McDonnell Jonathan Falta de Cristian Martínez Falta contra McDonnell Queda tirada en el suelo Revolcándose Queda tendido Queda lesionado Jonathan McDonnell Gustavo Si, si, si Me parece que si lo golpean En un gastronemio Cerca de ahí Pierna derecha Por la parte de atrás De su pierna Ahí se va a levantar Jonathan Y ahorita creo que también Es un momento preciso Para ver la colocación De los jugadores de esa prisa ¿Verdad? Mora se va por la derecha ¿Verdad? Como lo apuntaba Cristian Gastronemio Gastronemio Yo me imagino Un gastronomo Con anemia Madre Para José Luis Cordero Falta de Joseph Moura Sí Y si hubo golpes Si hubo golpes Ay madre Esos golpes tal vez no están fuertes Pero por la forma en que Que perdera tiempo Madre La liga Debería aprovechar Que tiene un jugador De más para ganar Pero parece que Están conformes Con el empate Madre Va a caer bajar Casi se la quitan Madre Levanta el balón cerca De medio territorio Sube Jameson Skoda Anticipa Golpea de cabeza McDonnell Coño Cabeza Baza piso Salida ¡Pam! ¡Babolo madre! Madre Esos pendejadas A mi si que no me gustan Madre Que huelen la ola Aquí Antes del arranque Del complemento Como preparando Un cambio inminente En algunos minutos Para Zapriza De hecho Lo tienen calentando Por aparte Lo que va a ser La primera opción De variante En el Zapriza Y hace ejercicio De estiramiento Más fuerte Que los demás Jugador que le ha costado Al Zapriza Ponerlo al ritmo Para ese muchacho Alemán Que viene como Complemento En el juego De creación Del equipo Zapriza Que por cierto Ahora en la zona De Camerín Nos operamos Un afectuoso Saludo Entre Benito Flor Y Kevin Alemán Hay que recordar Que Kevin es Tico canadiense Y Benito Flor Con tantos años De trabajar en Canadá Se conocían ahí Florito Florito Por muy poco tiempo Pero saludaron El técnico De la liga Y el volante Sampisista Todas las falsas Se van a quedar Tendidos En el suelo Madre No huevo al Madre Madre Después de que Cero por Ronchetti Por la falta Que le señalaron Cinco minutos Del complemento Viene para el cobro Jameson Scott Va a pegar el servicio A Campos a Prisista Mierda Pelotazo Madre No es El ataque de esa prisa Lo busca Marvin Angulo Va Angulo Sigue Angulo Va hacia atrás La cruza para Cristian Martínez Línea central Dave Maire En el apoyo Dave para Heiner Mora Va a levantar Para Ronchetti Otra vez Jameson Que ha ganado La mayoría por arriba Allen Guevara Con Cristian El rechazo De Zurda Que va lejano Llega Dave Maire O Dani Carvajal No anda jugando De vivo Carvajal Una vez más En las alturas Uy madre Queda la liga En la salida Que deberían estar Al ataque Madre Aquí está Kenner Él desvió apenas De Cordero Para la llegada De Salvatierra Va Que arranca La regala A la liga Parece Por lo menos se toca Al estilo de un tirón Pero en la pierna derecha Vamos a ver Si logra aguantarlo Yo se muero Por ahora Por ahora se va a cobrar El saque lateral José Luis Cordero Devuelve a Salvatierra Luis Sequeira Está lesionado Le queda con Cordero José Luis Y el centro Al disparo Me mata Llegaba cerrando A José Mora Porque con la regularidad Cada vez más firme Más seguro Si ya le pidió El cambio El médico Más seguro En su trabajo En el control de fuego En el manejo Pero esos tirones Son jodidos Pero llegan Y no hay nada Que hacer En Quesada Hay las indicaciones De Vladimir Quesada Para Kevin Alemán Que decíamos Ya lo estaba preparando Desde el medio tiempo Carlos Watson Cristian Y ahora que vemos A Vladimir Quesada Cuando uno observa A don Carlos Watson Le da mucha importancia A Vladimir Constantemente lo llaman Para intercambiar opiniones De lo que está pasando En la cancha Incluso cuando termina El entretiempo Es con el que Él se va conversando Los jugadores Se quedan en el equipo Haciendo el tradicional Círculo Prácticamente Es al tiempo Se puede decir Le habla a la oreja El técnico Del Zapriza La asistente A Vladimir Quesada Ahí lo llegaron A saludar Todos los miembros Del cuerpo técnico Al jugador Del Zapriza Kevin Alemán Buenas tardes El palo de naranja Bote naranja Naranja Para el terrorista El palo de naranja Bote naranja Naranja Sí, bueno Ahí lo tienen A Kevin Alemán Tremendo olvido Del futbolista Estaba sin espinilleras En la cancha Kevin Alemán Ha salido De Joseph Mora Primer cambio De Zapriza Y como bien Apuntaba Verardo Pasa ya Por derecha Como lateral Jordan Gersmith Y vuelve A la izquierda Keiner Mora Abre Abre Centro Cerda Cerda Ahí va la cerda Corriendo Con el pase Que le hizo Centra Va Cobre la diuna Cobre la diuna En la cancha Enfrenta A Cordero Sigue Mora También A Salvatierra Crindete Quis Si Fue puña Va Ronchetti Que no pudo Va No No salió Va Ronchetti Bien Ronchetti Bien Va Ronchetti Excelente Ronchetti Excelente Excelente Ronchetti Una de esas virtudes De Ronchetti Que se tiene mucha confianza Con la pelota El que la intenta Ahí Trata de sorprender El guardameta Primer balo Cuando Zapriza Vendrá Con el saque de esquina Centro Ah Que fue Zapicha May Que fue Zapicha May De puña May Si no salió Olímpico May Y que fue A Colindres May Todo lo que hizo Bien Ronchetti Para que la Cuenta y nueve Contando El de Colindres Se la quitaron Bien May Se la quitaron Bien May May Como va a parar Una jugada Así May Tan importante May El contragolpe May No No Que quieras Que pite Bien May Que le pita Angulo 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 Que la pegó Angulo Cabezazo De que ver Agulo Que la pegó Pup En el área De Eiffel Centro Tampoco Ya Zapriza Igual Va Zapriza Al frente Centra De una vez Y Gol 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 del Deportivo Zapriza Cabeza Cabeza Una cabeza Ahí va Centro Ahí va Cabeza Si Gol Gol Zapriza Dos Liga Deportiva La Juelense Uno Gol 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 Dos a uno Se pone dos a uno Ganando Zapriza Dos a uno Ahora sí Preciosa tarde Zapriza Dos a uno Con un jugador Menos Más Zapriza Teotraba Más Heiner Ahí De profundidad Más Ahí Uy Madre Se la quitaron Bien Madre Metió pasta Así como Tiene que ser Madre Madre Qué pichuda tarde Voy a asomar Un toque Madre Y repito Y repito Se van Quieren Cerdas Esa Será La primera Tarde Aquí Como Está Aquí La tarde Madre Aquí Está Si La tarde Vea Un gato Al fondo Preciosa La tarde Madre Así Está La tarde Hoy Ahora Volvemos Al mismo Chante En Tivás En vivo Lo mismo Que Nino Flamio Los dos Cambios En la Liga La primera Acción De Iaco Suárez Va La Liga Atención Levanta El centro La Liga Rechaza Jorven Queda La Liga De buena Sapliza La Luggeti Pita El árbitro Deja Seguir Carepicha Deja Seguir La Vara Deja 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 Así Debutan El chileno Nino Flavio Y el brasileño Iaco Suárez Nino Flavio Rojas Ahora La Liga Va al frente Ahí Cuidado Con ese Má Que si no Prefiera Hacer centro Va La Liga El frente Abre Llega 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 No Llega Llega La gente Como le grita Fichas Ase Má Por Mamador Má Le está gritando Mamador Sos un mamador Hijo de puta Eso es lo que le gritan Que girando indicaciones Carlos Watson Te acomodo Ahora con los hombres Que han ingresado Y le digo a Cascante Que él tenía que ir Sobre la marca De Jonathan Para Para que hacer Esas lleguadas Má Y el alguien Está haciéndole caso Estas Má Cualquiera de los dos Costados Pero Es un jugador De un ida y vuelta Único Me parece A mí En el fútbol Nacional Penas para estar En el estadio Má Má No descarto Una vez Estar en el estadio Lo hago con la selección En PTFC PTFC En las L Si voy al estadio Nacional Y de ahí narro Los partidos En el mismo estadio En el mismo canal Ahí Ya pueden ver El último Desde la selección Costa Rica Estados Unidos Ahí lo narro Desde el estadio Creo que soy el primer Loco Aficionado Que narra Un partido En el mismo estadio Ahí está Nino Flavio Se la ganó A Jordan Smith Va La liga Se trata en el medio Sequeira Keiner De nuevo para Sequeira Gira Se la devolvió Nino Flavio La pega muy fuerte Y vuelve ¡Pah! Bueno Profundidad Parece Sí claro Pasesazo Al Ronchetti Va Ronchetti Ay madre Te enviaste Ronchetti Madre No sos No sos Messi Ronchetti Pero Va Va McDonald's Que se cae Sigue La liga Con el balón Centra Tiro de esquina Y envía el córner Tiro de esquina Se mete de inmediato Con bastante actividad Por derecha Yago Suárez Este brasileño Número 7 De la liga Se viene el córner Tiro de esquina Cobrara Allen Guevara Va Centra Viene Allen Revanta El centro Rechazo de Ronchetti La regala Y la regala Recupera Iago Suárez Pues ahora viene la liga Ahí Con el regalo Abre a McDonald's Se la quitan Saque banda Para sorpresa Felipe Bueno También está Trabajando fuertemente Sus hombres Buenísima tarde Como ya les enseñe Acá también En Tibás Y acá más Hace una tarde fulminante Era como para narrar El partido Afuera de la choza Con el tele afuera Y toda la hora No logra sacar la marca De Cristian Martínez Toca alemán Ulises Se va a abre Zapriza Se la va a hacer Profundidad Para que corra Va Ulises Ulises Centra Le queda Ulises Igual Tiro de esquina La deja salir La deja salir Al córner Tiro de esquina Para Zapriza La potencia de Ulises Para la buena técnica Y generando esta juega Para Zapriza Zapriza que trata De mantener el control De llevar la pelota Aquí Frontando el cronómetro Va muy lento Para lanzar El saque de esquina Mientras espera Entre otro Ronquet Va el que le pica Angulo Ahí va Centra Nah No pasó Nah Mal hecha Mal hecha Pa Ya todo es pa Va Que yeguada Madre Saliste solo Madre No Madre Con toda la gente Que lo está viendo Se pone a hacer eso Madre El servicio Para Ronquet No me parece Nada No me parece Padre También Lo más importante Es tener un buen cobrador Y lo complementa Con los jugadores Que saben llegar Aquí La falta De Jameson Scott Desplazando A Mauricio Ronquetti Y una referencia Jugachó Universidad Hispanoamericana Toda la liga Baja de perder A Mauricio Ronquetti Saben cómo está la jugada Madre Si lo tocan Se deja caer Le pita falta Madre Bajulo A ver qué pasa Madre Centra Chiquito Pa Ahí Allá Aquel Madre Que está pidiendo ayuda Madre Que está pidiendo ayuda Madre Pa Tómalo No No salió Si Si salió Madre Grásimo Madre Madre Va a salvar Salva mierda Salva mierda A McDonald Uy Madre Casi le sale La guada Guarumental Madre Casi es una guada Monumental Madre Bueno ahí vemos Cómo le pasa El balón Al guardabol Al juntabolas Detrás Madre Ahí va El pataón Madre Carvajal Madre Para buscar Luego proyectar El juego Acelar Y aquí Cuando Benito Coro Está atento A lo que pasa En ese estadio Zapriza Cayendo 2 a 1 En su primer clase Y en la pelota Para que se termine El cabezazo De Nino Flavio Aquí está Heiner Iago Suárez La gana La baja Pero la pierde con Martínez Y le comente falta Madre Para que no deja seguir Las pichas Madre Madre No vi Madre No vi No vi Por qué Madre No vi Por qué Amarilla Madre Y se sorprendió Iago Suárez Por recibir La amarilla Después de esa jugada Sigue lesionado El volante Zapriza Suárez 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 No vi No vi No vi Amarilla Madre Y se sorprendió Y se sorprendió Iago Suárez La amarilla Después de esa jugada El volante Zapriza Madre No sé Qué le hizo Madre Sacando triunfo Con 10 hombres Pues no siempre Sencillo Madre Nadie Nadie Vladimir 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 Como está Vladimir 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 La liga Angulo 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 Pase Angulo OLE Pase Largo Bien hecho Angulo Pone a Corea Aronchetti Que no le va a llegar Madre Pemberton Saque rápido Pemberton Que vamos perdiendo Madre Gool Gool Con la mano Pone a la mano O es Humana O es El hombro Del cascante Ahí está la acción Pero no es Con la cabeza Que termina Pegándola Julio Y termina En la red Para el top Pone a la mano Pone a esa prisa Angulo Profundidad Hacia atrás En la mano De Colindris Madre Fue porque se cayó Y No puede desaparecer El caso Madre Bueno Y en la del gol Bueno En la de la expulsión También Porque Madre Yo creo que Madre La intención Era centrar No pegarlo Al de la liga Madre Carvajal Jugando de pichote Desde que es capitán Madre Muchísimos equipos En su historial Especialmente En la segunda Categoría Del fútbol chileno Viene Rochazo De Salvatierra La liga Que no hace nada Madre Otrael Keiner Mora Sigue Suárez Sequeira Contacto Para Keiner Gutiérrez Lo ve a McDonald Le entrega el balón Yona Que no logra dominar La quinta Marvigangulo El día Iago Suárez Mientras siguen calentando Los del banquillo Zapriza Zapriza Solo ha realizado Un cambio Quienes quedan Todavía con posibilidad Felipe Estaba el guardameta Aaron Cruz Jake Elmedina Adián Chévez El caso de Ángel Corras Álvaro Saborío Y Rolando Black Por pareciera que Alguno de estos dos Sobre todo por el desgaste Tal vez de Rochetti En cualquier momento Tendría que hacer Ay Pelotazos de mierda Madre No pasa nada No veo la liga Con la capacidad De empatar Madre Zapriza con uno menos Madre Yo me imaginaba En medio tiempo A la liga Pasando el balón Para cansarlos A los jugadores De Zapriza Madre El palo de naranja Uuuu De naranja Naranja Para los terroristas El palo de naranja Heiner Scotty Pippen Suárez E insiste con Sekeire Sekeire Ahí va la liga De frente Metiendo jugadores Al campo de Zapriza Va Madre No quiero ganar Lo pegui Peligro Centra No pasa nada No Si Le queda Le queda No ha salido el balón No ha salido Va Suárez Bailando Samba Y sacó El tiro Esquina No Y las bolas Madre Llama A Rolando Blackburn Carlos Batson Este Madre Y al Sabo Al Sabo Miren El peinadito A lo angulo El peinado A lo angulo En la segunda notación Del deportivo Zapriza Aquí vemos El gran servicio De Marvin Angulo La comba que hace Y sobre todo Que Julio Cascante Nunca se deja ganar La posición Mantiene con fortaleza Esa posición No deja que lo anticipe Michael Umaña Y ahí El cabezazo Para vencer A Patrick Pepper Tiene la liga El ataque Menece Nada para Allen Guevara Madre Si no es angulo El 10 Quien se lo darían A Ulises Ulises Hay siempre que yo Raba a tus amigos Bien Ronquete Bien Ronquete Bien Ronquete Ya Madre No Frena No Ronquete Rechazo De la mano Pero no pudo Madre Iago Suárez Iago Suárez Camina al ataque Allen Guevara Allen Guevara Maravilla Centra Cabezazo Pá Fuera Le queda la liga Y le pá Jajajaj Me jenga Má Pá Hágale otra vez Hágale otro pá 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 Se la quito A Loi Cristian Martínez Se lo quito A Loi Jajaja 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 Se lo quito A todos los picos Se lo quito A los Ridiculo Jajaja 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 Bueno, aquí lo hemos repasado Con los compañeros Con Ronquetti le tocó el sacrificio Había que moverse Ahora le toca a Blavro Blavro tiene menos condiciones técnicas Menos fantasía, pero es un jugador muy entregado Tendrá que tapar Recorrer Y ahí como despiden a Fabricio Ronquetti, que le sapice Como a pocos, le cuento Gerardo Fabricio Ronquetti, ovacionado por la afición sapricista Viene José Andrés Salvatierra Luis Sequeira Jameson Buscando a Michael Mañez De nuevo con Salvatierra Ya la tiene Iago Suárez la pasa mal La regala le queda maravilla Lulo Hace largo Blackburn Hacia atrás Va este Jordan Se lo quita, vamos, se lo quita Se entra Ah madre Cuidado, la liga empata Madre Subbuc saca en juegos a piso Me parece Con un jugador menos Tiene que empezar a sentir el cansancio De los jugadores El de tener un jugador menos Madre Entonces Todavía es muy loco decir que Zapiza lo ganó Madre Pero libre para Zapiza Que se mantiene en ventaja Gana dos por uno Ahí está la acción Que dice que el tampe también es de Rojas Nino Flavio Rojas Cobra Dani Carvajal Buscando la placa Aquí la pelea Ulises Falta De Ulises Segura Contra Michael Mañez La liga que tiene ahora También la presión del tiempo Que amadurece En el complemento Morado soy Aquí estoy Morado soy Nos clavan el Centra Pa Angulo Elegantemente sale Bien 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 Así es Angulo Pelotazo Va 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 Blackburn Ay Madre Se la quito hierba Madre Se puso bonito Esta ara Madre Va la liga otra vez Al frente Con peligro Que le haga un gol Con nueve jugadores Con diez Diez La pisa Pa Llego a Quería meterle al camerino Quería meterle al camerino El bicho Vale Bueno Eso era para que le pegara un pataón Para que Mira cuando toca el balón Ahí meterle Meterle el pie Ahí Mira entre las dos piernas Después de un gran servicio Se la pasó entre las dos piernas Va Carvajal Bien Madre Bien 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 Mal 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 Luis Sequeira Salva tierra Con Kenner Mala liga al frente La salida de liga deportiva La cuarence Había que pararlo Había que pararlo Puy Madre Él le viene encima Al estadio Ago cruz Y ahí está Watson Muy activo Prácticamente En la línea lateral Dando instrucciones Salva tierra La pasa mal La regala Le queda la plota Akener Moral Wilmer está justo A la individual Sigue Heiner Llegan dos jugadores Y tan falta Y recuerda que ya tiene tarjeta amarilla Y en el banquillo de la liga Todos sentados Muy atentos El único El único Que hace ademanes Que se levanta Que trata de levantar un poco Wilmer López Todos los demás No sé si por una orden De benito floro o qué Pero ahí están muy tranquilos Madre Ay Mentar chismes Madre Podría ser indicación Gustavo Yo creo que en nuestro fútbol Nos acostumbramos A que todos En el banquillo Se levantan Gritan Estrucciones Y en el fútbol europeo Ustedes lo ven Siempre es el técnico Y nada más Ahí llegó Bestia Idiota Madre Qué fue esa picha Madre Empieza a caer la noche La liga Metiéndose Territorio De Zapriza Cristo Permeneces Contra Jordan Smith Le dio en el camino Tome Cristian Martínez Recibe fanca De Allen Guevara El volante De contención Zapri Siste Zapri Salucido Muy bien Porque a pesar De que perdió A Colindres El orden Que mantiene Las dos líneas De cuatro La administración De la pelota La recuperación El esfuerzo Al máximo Y la liga No logra Darle la circulación De la pelota Y la precisión Va Tómelo Centro Queda Gol No Ulises Con un poco Madre Ayuda De su pequeño Robot Su amigo Piel A cobrar Patrick Pemberton 36 minutos Dónde es Enrique Contrable Cristian Que Carlos Hoy disputa Pemberton Si contamos Los tres periodos En el Zapri Hoy está enfrentando A el octavo Rival Que es Benito Floro Quitando Los que Enfrentó Los años Noventas En el último Periodo Watson Vladimir Vladimir Floro Floro Abre la liga Menezes Guevara Abre Sequeira Viene Luis Yago Suárez Enfrenta Keiner Menezes Profundidad Para que se entre Oquea la liga Igual El saque de mano Lo va a cobrar José Andrés Salvatierra Suárez José Andrés Hacia atrás Para Luis Sequeira Va Vá 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 El donald Me mata Fácil a Carvajal Para que juegue vivo Para que juegue vivo Con esa paradilla Toda la semana Madre El dios que le piste No sé Segundo Madre Territorio Manudo El pase va Para Blackburn Y cada marca De Salvatierra Falta Falta O el defensor Alacuélense Métanos a Brú Tiro libre A favor de esa prisa Y lo tienen a Rolando Blackburn Viene para el cobro Marvin Angulo Tiro libre McDonald's Habla con él Heiner Moran Vamos a ver Que pasa Heiner se va Angulo queda Solo frente al esférico Viene para el cobro Levanta al área Sube James A Blackburn Desvió Apenas de cabeza Benberton Recoge y juega La salida De Luis Sequeira Buscando El medio territorio De nuevo para Christopher Menezes Zapriza gana Dos goles por uno Va la liga Al frente Que quiere empatar Con uno más Se manda huevos Más Salva mierda Va 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 putretín PAM Va la liga Con posibilidades Pasa el centro Abre Va Mcdonald Mcdonald Centro Y Buena jugada Pero no man Se tiró Como Volibol Volibol de playa Va Como Volibol de playa Se hizo Que no nos hagan Un gol Va Sigue Tendido Kevin Alemán Tiro libre Para el cuadro Morado No Ay atención Serio Benito Floro En el banquillo Ahí está la acción Y el golpe De Allen Quebran Recuperado De Alemán Para el tiro Libre Marvin Angulo Solo Black Por va Frente al área Se cobra En corto Kevin El individuo Wow May Enfrenta ahora Meneses Corta al centro Se apoya En Marvin Angulo Pierde el balón Y revienta Meneses Vamos a pieza Vamos Un gol más Vamos En el área El arquero Dani Carmichael Saka Alejano La ofensiva La devuelve Meneses Leif Maire De cabeza Cristian Martínez La marca De Allen Guevara La liga Que debería estar Al frente May Buscando el empate Falta Fuerra rápido Suárez Kenner Gutiérrez Con Luis Equeire Y Kenner Gutiérrez Buscándolo A Cristófer Meneses Quieren el empate May Se nota Pero No le talen bien La jugada May Saka Ulises Blackburn Va Se lo lleva Va Blackburn Va Blackburn Tira esquina En cuestión 3 Salvatierra La bota El córner Tira de esquina Le viene a ser La faena Ahora Lasbor Como lo comentábamos Tiene que hacer Ese tipo de trabajo Forzar el juego Llevar a la liga Hacia atrás Y el equipo Morado Tiene saque Zapriza Posibilidad Ose igual Se cae El estadio May Vamos a ver Que pasa Ya cayendo El alba May A estas horas La noche Va Angulo Tira de esquina Dejanos y unos minutos También Pero están cansados Este es un jugador Menos Bueno Zapriza Angulo Va a centrar Remata Está acabando el partido Se está acabando La tarde Tarde espectacular Madre Y ajá Estuvo hoy Madre Domingo Salve Ya le digo Ya le digo Domingo Domingo 5 de febrero 5 y 52 minutos La liga De buen juego Hoy Felipe Si muy completo Realmente todo En el pase En las coberturas Hoy muy buen juego Ahora de la liga Ahí va al frente Acabándose el primer Tira El segundo tiempo No La liga metida En Buscando Como pasar Tienen uno de más Y no encuentran Por donde Va Angulo De contragolpe Con uno menos Están cansados No le sale Madre Ya jugando A lo bestia Madre Porque ya no echan Madre Ya Ya no aguantan Los jugadores Madre El único que puede Aguantar Ahí al Black Madre Y Un par más Ahí Quintar Mala liga Al frente Me cago Se hace gol Madre Recupera Sapriza Heiner Igual La bola Angulo Me queda Sapriza Igual Ulises Con suerte Sapriza Que el Madre Si Le salió Le salió Le salió Le salió Vamos al frente Vamos Madre Al frente Y gol Otro más Contra Él Sigue Levanta Al piso Y falta Tiro libre Para Sapriza Bueno Un minuto más De reposición Todo pasa Por la verdad Del fútbol Las individualidades Angulo Heiner Mora Ulises Segura Tener la pelota Cuidarna Y Kevin Alemán Que se suma aquí Segundo valioso Que se le va Al equipo Al anduelense Y que suma A Sapriza Aquí sobre Los dos jugadores Luego la falta Que le hace Y ya estamos En tiempo De reposición Tiro libre Para Sapriza Va y va y va Sapriza Que pasa Vamos a ver Que pasa Al área Se va Ulises Y en Blackburn Marvin a cobrar Peligro Para la Liga Deportiva La Juelense Cerca del Alemán Viene Marvin No, pues No pasó nada Pa Bestia A pelear Nino Flavio Contra el Dave May Que excelente Mayri Bueno Estamos ya Casi sobre tiempo Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Terminó Tres No No Esto fue Todo El juego La Prisa Casi Se deja la victoria Ganado De Clásico Dos Tones por Uno En la caixa Aquí estamos a la espera de que nos traigan los futbolistas solicitados. Estamos aquí en el centro de la gramilla. Vamos a ver si tenemos a Julio Cascante, a Heiner Mora y a Jonathan McDonald, que son los hombres que hemos solicitado. Gustavo, vamos a ver cuál viene primero. Ahora de todo, normalmente hay reunión en el centro de la gramilla. Ahí lo llama el capitán Dani Carvajal. Bueno, no vamos a poder tenerlos antes de la reunión. De su famoso grito de guerra, Gustavo, vamos a ver quién viene primero, ¿verdad? Sí, sí, lo mismo pasa con la Liga Deportiva, la cual ya están todos los futbolistas reunidos. Hemos solicitado a Jonathan McDonald, así es que lo esperaremos aquí, porque creo que ningún miembro del cuerpo técnico puede hablar. Aquí viene ya el primer jugador del Zapri Zapri. Aquí está Julio Cascante. Bueno, Julio, una victoria me parece que de las más sufridas, pero muy bien manejadas también, sobre todo por el hombre de Mena. Sí, claro, creo que el equipo tuvo ese carácter, esa hambre por ir por la victoria. Y gracias a Dios lo logramos, ¿verdad? Hicimos un buen bloque ahí, trabajamos todos, corrimos todos. Un gran duelo con Jonathan McDonald en todo el partido. Sí, claro, siempre son así. Sabemos que el buen jugador que es McDonald, es un jugador muy inquieto. Gracias a Julio Cascante, aquí está Gustavo. Aquí tenemos a Jonathan McDonald. Jonathan, bueno, teníamos a Julio, que tocó el duelo con Julio Cascante hoy. Creo que fue algo de lo atractivo de este partido, pero ¿cómo calificar la actuación de Liga Deportiva? Habla con él, dice que pierde un zaprisa con 10 hombros. Sí, bueno, siempre es así, ¿verdad? Contra los defensores de zaprisa no me da un centímetro. Y bueno, hay que sacarle, buscar la forma, ¿verdad? Deliberarse un poco ahí, pues ahí en algunas ocasiones le piqué la espalda, que es lo que más le duele. No lo vamos a aprovechar, un buen pase para definir. Y la actuación de la Liga, pues la verdad, tocamos la pelota, que era lo que queríamos en el primer tiempo. En el segundo tiempo, creo que siento que abusamos un poco del pelotazo. No aprovechamos el hombre de más que teníamos en medio campo para darle circulación a la pelota rápido. Sacarle de un lugar para otro, yo creo que nos precipitamos un poco más en el pase. Pero bueno, se nos va el empate, pero bueno, seguimos, seguimos. El torneo todavía es joven y lo importante aquí es que el equipo vaya creciendo. Yo creo que fecha a fecha va creciendo. Gracias a Jonathan Montonel y con esta reacción nosotros nos estamos retirando de la cancha del Estadio Ricardo. Nos vemos en otra edición de PTFC Fútbol Nacional. El resumen de este encuentro que, repito, ha triunfado el equipo Samsung. Gracias Gustavo. En efecto, hemos visto un buen clásico esta tarde. La verdad es que los dos equipos con sus estilos y recursos nos han ofrecido un buen partido. Vamos a comentar lo que hemos visto. Vamos a ver esas pichas, a ver qué es. Tecnología autolavao. Así es Lanco Máxima Armor. Por eso no se ensucia y dura más que todas las demás. Presenta el resumen del segundo tiempo. Recordando primero el gol de Colindres, no Mario. Minuto tres y Zapriza se adelantaba en el marcador. Ventaja que no tardó mucho. Diez minutos más tarde, Kener Gutiérrez nivelaba el partido y con este panorama nos íbamos a un segundo tiempo que claramente por la condición que tenía Zapriza de un hombre menos iba a ser dominado por la liga. Pero la liga, me parece, no encontró en las variantes sensibilidad con la pelota. Solo un par de jugadas en el arranque, esta de quienes celdas con Menezes, mostraba una liga como que quería tocar la pelota un poco más y encontrar espacios. Hay que decir que la defensa de Zapriza encontró versatilidad en Heiner Mora, en Jordan Smith, en Cascante, en Dave Meyri. Hay jugadores que se enfrentaron a cada uno de los momentos en que la liga fue su ataque. Y esta es la vivacidad del hombre que no espera a parar la pelota para acomodársela y tiene el recurso del centro. Angulo centra de una vez, don Mario. Y la liga no espera el centro y eso aprovecha Cascante para marcar así el gol que le daba la ventaja momentánea. Prácticamente agarrado ahí por Michael Ubaña, aún así logra Cascante anticiparse y provocar la acción del gol que la pelota representa la victoria para el Deportivo Zapriza con esta jugada. Hoy estamos tratando de lucidar con qué pegó Cascante la pelota hacia el red, ¿verdad? Pero sí pegó en otro lado que no la cabeza. No hay reclamos de los alacuelenses, por lo que no hay mayor polémica con respecto al comportamiento de los futbolistas. La liga, mucho pelotazo, mucho centro, le costó entrar. Aquí Blackburn creo que no pensaba que la pelota le fuera a quedar tan clara y tal vez se hubiera tocado por encima de Martin Cremerton. Cuando quiso perderla, le hubiera generado una mejor oportunidad para definir. McDonald, muy aposado por la defensa, aquí logró sacudirse un poco ese acoso para sacar un remate. Y si, la liga tiró muchos centros. Esta es la que se tira como... Lo había señalado Hugo Cruz y su guarda línea. Sí, fue un buen partido y al final también una valiosa victoria que consigue el Deportivo Zapriza. Dos por uno sobre Benito Floro y compañero. Sobre Benito Floro. Esto también llegó a bae. Sobre Benito Floro. Desde cuando hay un equipo que se llama así, el Cabañón. Vamos a los números de este Clásico 309. Daniel Colindres, Julio Cascante y Javier Gutiérrez, los anotadores. La pelota perteneció a Zapriza. Vemos una diferencia de poco más de dos minutos a favor de los morados que arrebataron nueve veces, cinco de manera directa, siete en la liga, dos remates directos, 28 faltas, cuatro amarillas y la expulsión por acumulación de Daniel Colindres desde la etapa inicial. Cinco clásicos tienen Zapriza de no perder ante la Juelencia y Patrick Pemberton ha recibido 50 goles en 42 Clásicos Nacionales. Si usted es uno de los pocos que aún no conoce el poder antihongos de Goltex, aproveche esta oferta. Goltex presenta el análisis arbitral. Bueno, hay dos acciones directas, ¿verdad? Una, esta es donde hay un movimiento de Colindres que sigo compartiendo nunca un jugador que va hacia adelante o casi nunca va a cometer una acción de agresión. Ahí vemos a Colindres, tira su brazo hacia atrás. Bueno, el árbitro decide expulsarlo por acumulación, pero ahora vamos a observar una que le hacen a Jonathan McDonald que definitivamente es así daba para tarjeta. Ahí está la jugada reiterada y ojo a esta acción. Esto es de tarjeta roja y ahí está Hugo Cruz a medio metro con mayor visibilidad que la anterior. La tarjeta roja. Directo a la rodilla. Aquí está. La jugada es muy clara, muy evidente y no hubo ni tarjeta. Ahí la vemos. Esto es para tarjeta roja. No cabe la menor duda. Tal vez las únicas dos acciones. Fue un rosecito, may. Si quiere usar en su casa la pintura que usan los profesionales, aproveche esta oferta única de Voltex. Voltex presentó el análisis arbitral. Nos vamos a una pausa, un cambio y ya regresamos en breve con el resumen deportivo.